Para esta receta necesitaremos 100 gr de harina, 2 cucharadas de azúcar, 1 huevo, 150 ml de leche y 2 cucharaditas de levadura. Las tortillas son súper sencillas de hacer, ya veréis que lo hacemos enseguida. Primero echamos la leche en un recipiente para batidora, a continuación echamos la harina. Les recomiendo darle una batida, para que se vayan bien mezclando los ingredientes. Echar la levadura, que es aquí la diferencia entre la tortita y el crepe. El azúcar, volvemos a batir bien. Ya por último el huevo. Y ahora sí que batimos durante unos 5 minutos para que la masa esté bien ligada. Como veis es una masa que es homogénea pero no es espesa. Así que os recomiendo meterla en torno a 20 minutos en la nevera para que se espese un pelín y nos cueste menos darle la vuelta a la sartén. Al igual que las tortitas, la masa del crepe es muy fácil, solamente que lleva algunos ingredientes distintos. Para los crepes necesitaremos 125 gramos de harina, 2 huevos, una pizca de azúcar, un pellizco de sal y 250 ml de leche. Lo primero de todo vamos a echar la harina en el recipiente de batidora. Echamos la leche y batimos un poquito. Para este tipo de masas os recomiendo siempre batirlo con una batidora de varillas. Echamos los huevos, el azúcar y la pizca de sal. Y batimos bien durante también unos 5 minutos. La masa como veis queda un poco distinta a las tortitas, es más amarilla porque hemos echado un huevo más y es un poco más líquida porque también hemos echado más leche. Al igual que las tortitas os recomiendo reposarla durante unos 20 minutos y luego hacerla en una sartén grande. Ahora voy a hacer las dos cosas a la vez para que veáis cuál es la diferencia entre la tortita y el crepe a la hora de hacerlo en la sartén. Lo primero de todo vamos a ponerlo en un fuego bajo para evitar que se nos queme la superficie. En mi vitroceánica lo voy a poner a 4. Y en ambas echamos un poco de mantequilla para que no se pegue. Con una espátula, con una cuchara, como sea más cómodo. Que esté bien cubierta, como veis aquí, para que no se nos pegue. Al ser posible utilizar una sartén que no se pegue porque si no la vais a liar. Como veis también la diferencia entre la tortita y el crepe es que para el crepe voy a utilizar una sartén bastante grande para que salga la forma del crepe. Y en cambio en la tortita voy a utilizar una más cerrada para que sea más gordita. Calentamos un poquito la mantequilla, tampoco mucho. Y echamos aquí la tortita del centro hacia afuera. Repartimos bien. Y para el crepe vamos a utilizar una cuchara sopera. Echamos en la cuchara. Y vamos echando del centro hacia afuera. Esta capa es más finita que la de la tortita. Mi truco es ir levantando poco a poco, aunque estén sin hacer, los bordes para que a la hora de dar la vuelta no se nos quede pegado y se nos destroce la tortita o el crepe. Si veis que por ejemplo en el centro que da más calor la vitrocerámica ya está casi hecho y los lados no, poner en el centro los lados para compensar la temperatura. Como veis el crepe está completamente la masa seca. Vamos a ir mirando que se vaya trastando también por abajo. Como estaba todavía muy blanco subimos un poco la vitro, pero veis que se mueve completamente. Cuando hago así se mueve, por lo tanto no me va a costar separarlo. Ahora con la ayuda de una espátula que va a ser más sencillo que con un tenedor, la cogemos. Desde el centro y damos la vuelta. Y vamos dejando que se dore. La tortita también está ya casi, así que vamos también a darle la vuelta con la misma espátula. Y tras unos minutos veis que ya están doraditos y los sacamos. Como veis el crepe es más fino. En cambio la tortita es más gordita por la levadura. Y ahora continuamos haciendo todas las veces que queráis. Y bueno ya tenemos nuestro resultado. Por un lado hemos hecho unas tortitas que para esta ocasión hemos puesto un poco de nocilla y hemos montado un poco de nata. Y para el crepe vamos a hacer un crepe salado. Hemos puesto un poco de queso, un poco de pavo y solamente nos queda enrollarlo. El crepe al ser menos grueso se puede enrollar fácilmente y ya tendríamos nuestro crepe preparado. Porque os doy ideas, pues por ejemplo las tortitas pueden ser más dulces para desayunar o merienda. Podéis ponerle unas mermeladas, un sirope, un caramelo, todo incluso si os apetece también podéis poner algo más salado. El crepe igual podemos rellenarlo de fruta, podemos rellenarlo salado, podemos hacer un relleno por ejemplo de atún con tomate. Eso ya cada uno es a la imaginación. Bueno esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado estas recetas y si os gusta y queréis seguir vuestras aventuras culinarias, recordad suscribiros en este flunecito de aquí. Y también... ¡Nico! Y también podéis seguirnos en... Y también podéis seguirnos en... ¡Nico! Y también podéis seguirnos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Google Plus y en nuestra web planinata.com Hasta la semana que viene. ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.